En principio, la práctica del equipo de todos en la UNSA tenía que ser en estricto privado. Pero el fervor, el aliento, el apoyo de los arequipeños abrió las puertas del estadio. Cientos de aficionados ingresaron para seguir alentando, mientras Gareca trabajaba el once titular frente a todos, algo inédito en el entrenador argentino. En comparación con el equipo inicialista que enfrentó a Ecuador el jueves pasado, el Tigre ensayó con un once, donde se apreció hasta seis cambios. Eso sí, el esquema será el mismo. Cuatro defensas, dos contención, dos volantes de llegada y un delantero en punta. 4-2-3-1. Es el momento de ver jugadores y opciones. Por ello, el DT mandó el siguiente once, que podría ser el titular este martes. Galece irá al arco. Corzo por Advíncula, por derecha. La pareja de centrales, Araujo por Cristian Ramos y Santa María por Luis Abrán. En el lateral izquierdo, repite Miguel Trauco. En el medio campo, Pedro Aquino, en lugar de Tapia, junto a Yoshimar Yotun. Delante, tres volantes de avanzada. Andy Polo, por André Carrillo, por derecha. Cristian Benavente, en lugar de Jefferson Farfán. Y Edison Flores, como extremo izquierdo. Como único punta, Ricardo Gareca vuelve a confiar en la pulga de Ruidías. En suma, seis cambios para el sexto partido post-Copa del Mundo. ¡Gracias!